Otro árbol caído Bueno, un día más y otra ruta nueva Otra vez por los lados de Cartón Colombia Esta es otra ruta por Cartón Colombia Con una buena bajada y luego una buena pared Bueno señores, la bajada Otro árbol caído Otro árbol caído Un ciclista Y va Un ciclista Un ciclista Un ciclista Un ciclista Un ciclista Un ciclista ¡Suscríbete! 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 ¡A ver! ¡Listo! ¿Qué pasa que no venía por acá? ¡Que parezco! ¡Vamos! ¡Vamos! Otra pequeña pared Con impulso Qué bonito andar por el bosque Vamos a un trece de alta del bosque Vamos a ir así ya Es muy rápido Muy buena Esa es la música Está motivado con esa música Vamos a ir así 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 Qué tal les ha parecido el video Les gusta Quizás sí Apóyeme con la manito Compártanlo Y suscríbanse Vamos a ir así Vamos a ir así Vamos a ir así Vamos a ir así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.